La Estrella del Domingo Le daba botas por un lado y Verstappen por el otro Y quedaba afuera, fíjense en la suspensión La dirección completamente rota, adelante, así a la izquierda Y aquí en simultáneo, esta historia Un chiquito llorando desconsoladamente en la tribuna Por el abandono de Kimi Raikkonen, de uno de los hombres de Ferrari Allá está, le decía el padre, con lágrimas también en los ojos El chiquito que seguía llorando Y así fue la imagen, esa imagen es la que quedó por un rato Durante la transmisión de la carrera Kimi volvía, manos en el bolsillo, una mano en el bolsillo Habiendo abandonado mucho, ya no podía hacer nada Y lo fueron a buscar, a la familia y a Tomás Y los llevaron a los boxes Los juntaron con Kimi, que le regaló la gorra Se sacó fotos y le cambiaron la tarde a este chico Que terminó con una enorme sonrisa Y después del podio, esta foto O estas fotos, este registro incluso de los papás Porque los papás con sus teléfonos celulares Sacaban estas fotografías De Tomás, allí con Kimi Raikkonen Sonrisa recuperada, plenamente Solo fue un mal trago Un gran mensaje además, Fer, da la Fórmula 1 Porque, a ver El llanto es ese ratito de carrera Después todo es para disfrutar Claro, ahí está con Groyane Estaba recién con Palmer y Hulkenberg Le cambiaron la vida Le cambiaron la tarde a este chico Y también a la familia Que terminó muy feliz en las últimas imágenes Que vimos de la carrera Es un chico francés, no sé si lo dijimos Familia francesa Que había ido a ver el Gran Premio de España Bueno, ahí está el tuit Me dice, sí, en francés, ¿no? Aquí está, Tomás Y bueno, fue con los padres Y ahí fue a ver el sueño de ver a Raikkonen Y bueno, al final lo pudo ver en el box Le cumplieron el sueño Bien por la Fórmula 1 otra vez Bien por el que reaccionó rápido Y cumplió esta fantasía, este sueño 你要 de entender El segundo Y bueno, al final lo pudo ver en el衝 Spartan Suedas No No Gracias por ver el video.